Con un hockey, yeah Ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo, tú no asustas a my wasoki Pero me enganché en la glove por si la moqui Yeah, yeah, yeah Tu gatito nuevo, yo tiro con un disco Dile que eso no es Gucci Que ese tigre está vico El baja con las clases